¿Qué ha habido, Wanda? El día de hoy es domingo de Super Bowl y la raza de Miller Lite y de Kurslite nos invitaron al Super Sunday y nos darnos la vuelta. En vez de grabar, creo que deberías jugar. Con esto termino, ¿verdad? No, graba ya, para que veas cómo entra. ¿Aquí andamos? ¿Saludcita? Ánimo, actitud y ánimo. ¿Te estás gordeando? Obvio, sí. Estamos abusando, ¿eh? Traemos otra señal adelantada, la de toda la banda. ¿Te ha puesto siena que ahorita notan? ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ya lo estamos haciendo allá, cabrón! Vamos a ir a ver el medio tiempo allá porque están las pantallotas. No nos íbamos de aquí, solo por el hecho de que nuestra señal va adelantada, la de los demás. Liat estaba preparada, te volvía para grabar historias, pero su celular acaba de morir. ¡Polleció mi celular! Ni modo, Liat, ni modo. Pero un 50% porque es de Tinder prendido ahí. Ahora, es un match, es una notificación de Grindr. Compa, ¿me da chance de meterme en la fila? ¡No! ¡Hazte pipí ahí! No, 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 pásate, pásate. Mira, te hacemos como chiste aquí. Aquí, hasta si. Pero en cada madre. Y luego, ¿por qué dicen que nos odiamos? Bueno. Para este video ya va a ser algo estúpido, pero para este momento, para mí es importante. Ya se puede poner una foto en el story, hacerle zoom out y que salga chiquita. ¿Sabes? Eh, sí. Ok, bueno. ¿Ya están listas? Sí. Ya. Con mi otro teléfono. ¿Te robaste un teléfono, Liat? No roben muchas personas buenos. ¿No andas robando identidades mexicanas? Yo quiero salir. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos a punto de presenciar el medio tiempo del Super Bowl. Nos están diciendo que estamos a unos cuantos minutos de su inicio. Justin Timberlake regresando después de su controversial aparición con Janet Jackson. ¿Estamos listos? Sí. No, todavía no estamos listos. Todavía no estamos listos. Todavía no estamos listos, pero estamos a unos cuantos segundos. Liat ama todo lo que ve. No, yo apoyé mi palo. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos!